y bueno pues hoy vamos a aprender a lo que sería ingresar al servidor chino de xaya para ello vamos a entrar al link que les dejare en la descripción que es la página oficial djann el distribuidor de xaya en china cuando entremos a la página pues nos aparecerá esto donde nos pedirá registrarnos acá saldrá el registro en este caso no sé por qué no está funcionando pero precisamente es el registro de la página nos saldrán en algunas opciones como que es la opción de registrarse esa es para un miembro ya registrado y pues para una cuenta que ya está abierta para ello yo utilice la opción de traducir al español de google porque pues ya sabrán que no se chino otra cosa que vamos a hacer es seguirlos en facebook en donde posean gran variedad entonces vamos a tener nuestra cuenta abierta y bueno eso pasará cuando ya tengamos toda nuestra cuenta abierta y para poder ingresar porque van a digamos entrar al juego y se dan cuenta que a pesar de que estén dentro del juego y una vez que ingresen su nombre de usuario y su contraseña no podrán entrar o sea les siempre saldrá un mensaje de error y de error entonces es muy importante que que cuando estén aquí en el apartado de apertura del juego por ejemplo aquí como estos aparecerá el chaya como de esta forma que no está activada entonces lo que tendrán que hacer es venir aquí y le dan clic en el botón y le dan abierta una vez que hayan hecho esto ya les permitirá entrar al servidor del chaya y estamos cargando obviamente les aparecerá común y corriente como cuando están entrando a chaya el eje de su servidor el eje de su facción y pues la creación del personaje pues esto es más recomendable para personas que ya estén muy familiarizadas con chaya que tengan bastante experiencia y pues que a pesar de no conocer el chino pero en este caso la mayoría de las cosas aparece con estos signos de interrogación pues al ya conocer la interfaz del chaya ya sabrán en donde queda cada cosa pues acá está la creación de personaje muy típica de un episodio 8 en donde casualmente el modo máximo no existe o pues si mueres el personaje no se borrará y bueno pues les mostraré el juego ya por dentro pero que tiene de interesante el servidor el chaya chino porque no continuar jugando un sin fin de servidores privados que salen día a día y pues se cierran a los tres meses o a las dos semanas en fin pues ese servidor es preciso para aquellos que están cansados de que entras ahora si tiene un mall compras un regga de cosas equipas y te va directo a pepe en este servidor una cosa que pude notar muy muy a la primera es que estar matando y matando y matando mobs realmente no existe no es de mucha utilidad aquí para subir de nivel es muy recomendable que vengas y hagas las misiones tienes aquí tu barra de misiones y es más recomendable que vengas y las hagas esto efectivamente si te hará mucha más experiencia que estar tanqueando una cantidad de mobs y que en realidad no te subirá mucha experiencia algo que tiene ventaja es que muy después del episodio ya para el episodio 7 pues todo lo relacionado a lo que son las misiones ya aparecen aquí en el mapa esta espacio verde que se ve inicialmente encontrarán aquí el mapa así con espacios pintados de un lira claro y como un rosado entonces solo tienen que venir y desmarcar estas dos opciones y ya en su mapa tendrán todo lo que necesiten en este caso les voy a mostrar cuánto sube por matar un mob de nivel 7 exactamente el mismo nivel que yo pues la verdad no sube mucho de experiencia pero si vamos y entregamos la misión la vemos en el mapa que esta hacia allá bueno pondremos marcha automáticamente les vamos hablando bueno la interfaz es exactamente como la de episodio 8 con una ruta de leveo de un solo camino en donde llegan a que ir más o menos el nivel 15 o 20 y ahí para allá terminan de subir entonces es exactamente igual y bueno empiezan con un simple tutorial en donde les enseñan a lo que sería el encanto, el link y la recreación y pues ahí en ese mismo tutorial les dan su primer traje gratis, la máscara esta con buenos stats y la más corta ya y por eso pues recomiendo jugarlo porque representa algo supremamente distinto a las modalidades de juego de los servidores privados o piratas que salen día a día y pues además que no es un servidor privado, es un servidor oficial que cuenta pues el respaldo del creador de Shaya que es Nexon, no Aya Games ni Gamigo ni nada de esto entonces pues hay garantía otra cosa es que pues si hemos subido en mail las cosas no están exageradamente pues explotadas en cuanto a su precio, es un precio supremamente accesible entonces pues podremos comprar cualquier cosa con la que queramos bueno otra cosa que tiene ventaja es que cuando nos estamos registrando la mayoría de páginas que son asiáticas nos piden que nos registremos con números de celulares o bueno cosas que nos piden que seamos de China y pues muchas veces tenemos que optar por comprar cuentas chinas o cosas así, en este caso podemos poner nuestro número de celular de cualquier país y pues el código de verificación llegará a nuestro celular para ingresarlo y completar el registro y ya pues eso es todo lo que presenta el servidor chino, esto es muy recomendable ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!